Música Señora de los medios de comunicación Por favor, se está haciendo una operación De despegue de la autopista De salud en la autopista Y por último, hagan tomas de ambos lados Y les recomienda para su profesionalismo Como bien lo deben resaltar ustedes Ya no pasan Vamos para ellos La sala de policía No, ya no, ya no, ya no Música 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 ...la autopista, desalojarla, se va a proceder a realizar un despeje de la misma, pasando del artículo 2, reglamento de ley de tránsito terrestre, numerado cuarto. Los señores reporteros, por favor, se va a hacer una operación de despeje de autopista, respetando los derechos humanos y usando el equipo de orden público establecido por las normativas internacionales. ...la autopista. ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡No acabemos ahí, Lid מ! Este Lid Say ¡Suscríbete! 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 Vamos a observar... ...como la Guardia Nacional Bolivariana... ...lanza bombas lacrimógenas... ...dentro de un centro comercial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Observamos como la Guardia Nacional... ...lanza bombas lacrimógenas... ...dentro de un centro comercial... ...en Caracas, en Venezuela... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡R Разaistos! ¡No! Nota filmó! ¡No! 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 ¡Parelli! ¡Parecho! ¡Parecho! ¡Chorum pares! ¡Hmm... ¡Suscríbete! 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 Caracas, Venezuela. Hoy es 31 de mayo. Observamos el fuerte enfrentamiento que tiene la principal arteria vial de la ciudad capital de Venezuela. Observamos manifestantes enfrentándose contra la Guardia Nacional del ejército que nos custodia una base aérea militar. Observamos cómo los funcionarios lanzan piedras a las que ya se les ha acabado las mismas limógenas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El pueblo ha de retroceder a los funcionarios del ejército de la Guardia Nacional en Cereca, Venezuela. Estamos en febrero de 2004. ¿Qué test es hoy? ¿Qué test es que la están lanzando? 31 de mayo. 31 de mayo del 2017. ¿Cuál es? ¿Está lanzando? Dos guardias. ¡Voltejalo para atrás! ¡Vamos para ahora! ¡Esto está vencido! ¡Pegares! En 2004. ¡Esto está vencido! ¡Pegares! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 oye ¿es aca le daban al estómago? oye oye aca le daban a dos menores que le dieron al estómago oye 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 ¡Gol! 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 ¿ lengthen? ¡Gol! Nos observamos como la guardia le da una botella en los manifestantes en este momento parece como si se les hubieran acabado las bombas de las ligógenas y están lanzando piedras 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 ¡Fuego! 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 ¡Fuego!